Música Hasta en estos momentos nos sentimos muy orgullosas al ver de que tenemos una nueva construcción de que tanto lo deseábamos en el barrio y ahora ya vemos que ya estamos en el trabajo Primeramente mencionar a todos los vecinos de que sigamos todos unidos trabajando para que así tengamos más adelante en el barrio y busquemos la mejor solución y la mejoría para el barrio Música Música